muy buenos días y muchas gracias para acompañarnos en el fonorama de 2022 yo soy Rafa y hoy voy a entrevistar a Sandra y a María que las dos forman el grupo Binomio Nómada muchas gracias por venir muchas gracias a ti qué tal estáis antes que nada bien bueno y qué significa estar para vosotras estar en fonorama y poder compartir vuestra música a más gente y en este concurso pues para mí la verdad es que significa mucho porque yo nunca me imaginé en un grupo de música lo mío no no era la música siempre me decían que no tenía ritmo que no tenía ni idea entonces cuando esta señorita me dice que sí hombre que sí que mezclamos tus canciones tus canciones tus poesías algo de lengua de signos va a quedar muy chulo no me imaginé nunca llegar a algo así un concurso y quién tuvo la idea de venir aquí al fonorama sí sí pues yo yo es que me encargo de la parte de redes sociales de mirar concursos porque ella no tiene tiempo normalmente así que me deja a mí la tarea y ya conocía el concurso porque yo soy de aquí mariano que es de palencia así que culpable y qué significaría para vosotras ganar pues estaría bastante bien no te voy a mentir porque creo que nunca hemos hecho un videoclip así serio y además de prestigio de poder decir formas ganado y bueno lo primero quien tuvo la idea de formar un grupo de decir venga que podemos con ello eso está complicado yo creo que la idea de decir venga lo formamos y le damos nombre y forma yo pero realmente la primera que puso música después mis poemas fue entonces un poco mezcló y qué es lo que más inspira para a la hora de escribir música crear nuestras melodías no sé yo la verdad es que llevo bastantes años sin escribir nada nuevo porque los parones compositivos existen y antes de eso pues las experiencias o lecturas o influencias de otros grupos siempre tengo notas en el móvil con frases sueltas cosas así y esos poemas pues parecidos supongo también sí que hemos hecho todos los viajes claro que los viajes es lo que más nos influye las experiencias sociales mis poemas tienen ese toque social crítica de las noticias te llena algo por dentro y me gustaría hablar de eso qué significa el activismo y la crítica social a la hora de escribir nuestra música eso es más más cosa tuya también lo siento te va a tocar hablar mucho bueno sí bueno en realidad las dos somos bastante críticas yo creo que llega más el discurso si a la gente le gusta lo que entonces si yo te digo es que pasa esto y esto y esto en el mundo no me vas a hacer ni caso pero si te lo canto lo bailas te mueves lo escuchas yo creo que le vas a el mensaje te va a calar más así sin querer me parece importante y bueno escribís las dos escribís poesía también eres más de poesía tú y antes ha dedicado una poesía a tu madre qué significa vuestra familia y la gente de vuestro entorno a la hora de vuestra música a mí mi familia siempre siempre me ha apoyado así que venía a los conciertos y siempre me he sentido muy arropada y la verdad es que yo poemas sí que tengo dedicados a mi familia canciones de momento no pero ya llegará yo la verdad es que la historia con mi madre es graciosa con mi madre siempre me llevado muy bien ella también escribe pero yo no lo sabía yo escribía ella no lo sabía y un día nos encontramos en el micro abierto anda pero tú anda pero tú y desde entonces nos hemos apoyado mucho y bueno háblanos que me parece súper interesante la decisión del lenguaje de signos cuéntanos qué significa para ti pues yo empecé con la lengua de signos muy joven porque una compañera de clase primaria no me acuerdo la edad era sorda y yo un día la vi moviendo las manos y dije qué es eso que está haciendo qué está pasando enséñamelo y desde entonces iba aprendiendo aquí y allá poquitas cosas me juntado con muchas personas sordas y te van diciendo lo que les gusta lo que les gustaría ver cómo se sienten más pues incluidos no en la sociedad porque parece que la música se les aparta no no esto no es para vosotros y al revés la viven muchísimo más que el resto porque la sienten entonces yo creo que además con rozalín y demás está mejorando eso y yo quería pues aportar mi pequeñísimo gran en tu cadena no es que me me llamamos entre la atención es muy interesante y y aparte de la música algo que complemente vuestra algún hobby alguna afición con la con la que complementeis vuestra carrera musical yo es que vivo de vivo de y por la música me dedico también a dar clases y de música la música es música para mí la vida yo creo que si escribir y leer bueno era ir a conciertos estar un poco en lo que es la escena sobre todo aquí en valladolid que hay muchísima gente que se mueve en el mundo de la música y de la poesía estar presente forman forma parte de todo la vida y sobre todo de componer yo escucho algo que me gusta y al final me viene a mí la inspiración la motivación de ponerme a escribir yo y habéis subido un montón de vídeos cantando en acústico en youtube y todo pero tenéis algún proyecto oficial entre manos o algo bien bueno hicimos una maqueta hace dos años creo ya que en realidad era como una recopilación de grabaciones que nos habían hecho en diferentes sitios y llevamos como unos meses que a ver si sacamos tiempo porque queremos hacer un libro disco con sus bueno mis poemas también como poesía y música pero grabarlo así un poco más profesional así que cuando saquemos un contato un rato largo nos pondremos ahí y ya lo presentaremos y ya por último que significaría para vosotras que vuestra música llegase a muchísima gente imaginaos simplemente que la gente está escuchando a tope vuestra música bueno la más cerca de eso que hemos estado es en la plaza mayor de palencia un 8 de marzo que tocamos delante de tres mil personas o así que habría y la vez que impresiona pero a veces como la tener la oportunidad de tener un altavoz y de que la gente escuche lo que dices es un honor o sea yo nunca me olvido de tengo el privilegio de poder estar en un escenario que me escuché la gente que no no suele pasar y pues no sé sería una responsabilidad pero un honor también pues muchísimas gracias por venir de verdad lo habéis hecho fenomenal así que nada mil gracias y nos seguimos viendo los que no sé los espectadores muchas gracias continuamos con fondorama de 2022 y nada hasta la próxima gracias gracias se me da mal fingir cuando me queman por dentro las ganas de pegar un grito y decidir que hasta aquí que esta era la última línea que sobrepasabas.